El gobierno del presidente Nayib Bukele está ejecutando obras que favorecen el bienestar de los salvadoreños en el oriente del país, incluyendo iniciativas en las que promueven un desarrollo sustentable en esta zona, que había permanecido en el olvido. Como parte de este compromiso, el Ministerio de Obras Públicas, MOP, informó de la ampliación del programa MOP Verde en la zona oriental, poniendo en marcha una reforestación masiva en las distintas carreteras que unen a los distritos y municipios de esta región del país. Queremos un oriente cada vez más verde, más saludable, más seguro para todos los salvadoreños, aseguró el titular de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, tras anunciar esta iniciativa, que arrancó con la siembra de árboles en más de nueve kilómetros del Bypass de Usulután. El funcionario explicó que esta inversión, que se realizará a través del programa MOP Verde, incluye la siembra de casi un millón de árboles en diferentes puntos de la zona oriental. La ampliación de esta iniciativa en el oriente del país, que ya se implementa en la zona del periférico Gerardo Barrios, en el departamento de San Miguel, también será incluida en los proyectos de infraestructura vial que están por desarrollarse en esa región, afirmó el ministro. Dentro de estos, mencionó la ampliación de la carretera que lleva de Zacatecoluca al Bypass de Usulután y la reconstrucción de la ruta militar, que conecta San Miguel con la Unión, entre otros. A estos también sumó la construcción del Parque de la Familia de San Miguel, cuyos trabajos arrancaron el pasado lunes, con una inversión de cuatro millones de pesos en más de 9.000 metros cuadrados en la zona de las placitas, en las faldas del volcán Chaparrastique. Algunos dicen que solo trabajamos en San Salvador, pero ya pronto van a haber cambios en la zona oriental de nuestro país, que sabemos que por décadas pasó olvidada, pero ahora vamos a trabajar fuertemente para llevar todas las obras necesarias que generen desarrollo, concluyó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. El gobierno del presidente Bukele seguirá trabajando por la preservación de los recursos naturales, como parte integral de los proyectos de infraestructura vial en el país. Es un cambio importante para nuestro país. Yo creo que todos nos habramos dado cuenta que hace algunos meses se estuvo trabajando en esta autopista, en el Bypass de Usulután. ¿Por qué nosotros la trabajamos? Y es que hay diferentes puntos donde habían ciertas grietas. Y es que cuando se construyó el Bypass, pues únicamente se le colocó un imprimado. No había una carpeta fáltica como tal que se había colocado. Es decir, era algo similar a una carpeta fáltica, lo que habían puesto en este Bypass de Usulután. Por eso, en los más de nueve kilómetros de esta autopista, pues comenzamos a reconstruirla totalmente. Posteriormente a eso, pues la señalizamos, garantizamos pues diferentes, tanto la pintura que se coloca en la autopista, como también pues rótulos en diferentes tramos para poder garantizar la seguridad vial de todos los conductores. En los más de nueve kilómetros, pues también se pintó una ciclovía por los ciclistas que podrían haber en la zona para movimientos cercanos nada más. Y pues ahora estamos trabajando en la siembra de árboles de Maquilisco. Pues ya decían del Pueblo Campestre, pues que ya llevan 95 mil árboles sembrados en diferentes partes del país. Este proyecto que este día pues estamos anunciando a todos los salvadoreños y que lo vamos a desarrollar en el oriente del país, porque queremos un oriente cada vez más verde, más saludable, más seguro para todos los salvadoreños y pues más bonito, ¿verdad? Entonces por eso vamos a trabajar con varios árboles, vamos a invertir, vamos a hacer una inversión importante, casi un millón de árboles en diferentes puntos de la zona oriental de nuestro país. Unos son pues en el Baipat de Usulután, junto con el apoyo de nuestros amigos del Pueblo Campestre, con el apoyo de la empresa privada. De igual manera pues que son casi 4 mil árboles de Maquilisco que se van a sembrar solo en los 9 kilómetros. De igual manera pues en el Baipat de San Miguel, en el periférico Gerardo Barrios, donde pues ya se está terminando la siembra de árboles en ese lugar, Cortés Blanco, entre otros, en el Arrete Central pues Maquilisco. Y pues también vamos a estar trabajando como se mencionaba en otras autopistas, ¿verdad? Por ejemplo, la carretera que conduce desde el aeropuerto hasta Zacatecoluca. Y obviamente pues como tenemos que trabajar en la carretera después de Zacatecoluca hasta el Baipat de Usulután, pues posteriormente vamos a también sembrar árboles. Pero primero tenemos que arreglar la autopista. Vamos a hacer unas mejoras, estamos trabajando en un financiamiento y un proyecto bastante importante. Entonces no queremos sembrar árboles ahorita y después tenerlos que quitar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer primero un proyecto de infraestructura radial y posterior pues vamos a sembrar los árboles. Pero bueno, ya sé por mencionar algunos, ¿verdad? Pero hay varios proyectos que tenemos que hacer. Por ejemplo, la salida del Baipat del periférico Gerardo Barrios, pues también la autopista, la carretera panamericana, toda la ruta militar hasta llegar a la Unión, pues también la vamos a reconstruir. Es una ruta bastante importante. Y a medida que vayamos haciendo esos trabajos, pues también vamos a llevar árboles, vamos a estar trabajando con diferentes actividades, ¿verdad? Y así, paso a paso, el presidente mencionaba recientemente el 15 de septiembre, pues que muchas veces hay varios proyectos que llevan cierto tiempo. Y hay personas pues que tratan de criticar y obviamente como el Hospital Rosales, por ejemplo, donde pasaron décadas y décadas, de verdad, de abandono. Y eso está en el gobierno del presidente Nayib Bukele que se está construyendo. Y cualquiera puede llegar y puede ver las obras. Así, ¿verdad? Ladrillo por ladrillo, cuadra por cuadra, como se está haciendo en el Centro Histórico, lo mismo se va a hacer en la zona oriental de nuestro país. Así como trabajamos en el Centro Histórico de San Salvador, vamos a trabajar también en San Miguel, vamos a trabajar en Usulután y vamos a trabajar en diferentes lugares. De hecho, hay varios proyectos que tenemos para San Miguel y que lo vamos a empezar, incluso este mismo año. Hace dos días, pues estábamos iniciando el Parque de la Familia, en las placitas. Un lugar, pues, que va a ser apreciado por todas las familias del oriente del país. Una inversión de cuatro millones de dólares para nueve mil metros cuadrados. Es un parque enorme, una inversión enorme también que se va a desarrollar en el oriente del país a través de las obras que vamos a hacer. Y pues que estoy seguro que miles de familias van a disfrutar de ese espacio público. Pero bueno, hay otras obras también, ¿verdad? Hay algunas que vamos a desarrollar en la zona central de San Miguel que estamos preparándonos para poder iniciar pronto. Hay otros proyectos, pues, como la siembra de maquilisguer, como ustedes lo están viendo. Miles de árboles que están siendo sembrados, plantados en diferentes sectores. Hoy en el Baipas de Usulután, pero paralelamente, pues, estamos en el periférico de Gerardo Barrios, que pues también ya pronto se va a habilitar, ¿verdad? Ya estamos, ya estamos, o sea, yo diría un par de semanas, ¿verdad? Casi por inaugurar ese periférico que sin duda pues va a generar un cambio importante. Y no vamos a inaugurar solo ocho kilómetros, sino que vamos a inaugurar todo el periférico de Gerardo Barrios, ¿verdad? Los diez. Diecisiete kilómetros nuevos de carretera, más los cuatro que ya se terminaron, ¿verdad? Que todo eso, pues, suman cerca de veintiún kilómetros de carretera que componen esta gran obra de infraestructura. Pero bueno, pero bien, lo importante es que vamos avanzando paso a paso, ladrillo por ladrillo, espacio por espacio, calle por calle, y pues vamos a llegar poco a poco a los diferentes lugares y destinos de nuestro país. Hace algunos meses todos pensaban que solo íbamos a sembrar árboles de maquilisguer, de San Salvador. Hoy ustedes pueden ver cómo los estamos trayendo al oriente del país. Y vamos a continuar. Y también lo mismo en el centro histórico, ¿verdad? Algunos dicen que solo trabajamos en San Salvador, pero ya pronto, pues, van a haber cambios también en la zona oriental de nuestro país, que sabemos que por décadas pasó olvidada, pero ahora, pues, vamos a trabajar fuertemente para llevar todas las obras necesarias que lleven el desarrollo al oriente de nuestro país. Muchas gracias a todos.